Me has habado de pedir Amor Cansado de sentir La frialdad de tu mirar Una extraña en realidad A mi lado y por cumplir Si a quien yo conocí La ves tú por ahí Que vuelva Vuelve a mí Si lo estás pensando Solo vuelve a mí Mi amor te está esperando Solo vuelve a mí Siento frío Vuelve a mí Escuches lo que digan Solo vuelve a mí Existe una salida Solo vuelve a mí Por favor Por favor Es tarde donde estás Espero tu llamada Entiendo que quizás No quieras saber nada Noche sin un fin Frío en mi espalda Siento un fin A mi siquiera sé Más que pienso y cuento Tantas veces he Llorado en silencio Para no sentir Que te estoy perdiendo Y vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí No escuches lo que digan Solo vuelve a mí Solo vuelve a mí Por favor Por favor Ya no sé sonreír Si no, no solo viento para sí Y de una vez Es huir de su cimiento Vuelve a mí Vuelve a mí Si lo estás pensando Solo vuelve a mí Mi amor te está esperando Solo vuelve a mí Por favor Por favor Por favor